Si no bailas sos un muerto, si no bailas sos un muerto, si no bailas sos un muerto, si no bailas sos un muerto. Pusieron luces de colores, de las que te rompen los ojos, canillas libres de licores, tan tibios como emparadosos. Pusieron música de máquina, más fuerte que una bomba atómica, con unas pibas antipáticas. Muy bien, aquí estamos nuevamente con otro poco más de 678, vamos a un informe insólito prácticamente, La Nación se encolumnó con la ultraderecha española. Lo vemos. El diario La Nación, alineado con la ultraderecha española. Antes de mostrar el obvio alineamiento entre La Nación y la rancia derecha española, veamos lo siguiente. Gran parte de la oposición argentina apoya la recuperación de YPF por parte del Estado. ¿Está contento o no está contento? Por supuesto que estoy contento. Una medida importante, trascendente. En términos generales vamos a acompañar la iniciativa. Hay que reivindicar esta posibilidad de cambiar las cosas. La verdad que lo vimos con mucha sorpresa. Es un bien que nunca debió perder la Argentina. Hay que ser coherente, hay que ser consecuente. Por eso vamos a acompañar esta medida. ¿El radicalismo finalmente apoya el proyecto en términos generales? ¿Va a votar a favor? Nosotros vamos a votar a favor en general. Quiero agradecer, porque creo que es hora de que la Argentina inicie una etapa diferente, una etapa de grandeza, donde los que están en la oposición también apoyen, porque en realidad esto no es para este gobierno ni para los que hoy estamos aquí. Esto es para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todas las generaciones, absolutamente para todos. En consecuencia, el diario de Zaguer, que está obviamente en contra de la medida, fustigó con dureza a los opositores que en esta ocasión decidieron no hacer seguir la línea del centenario matutino. Diario La Nación de hoy, editorial. La oposición frente a la confiscación. El apresurado apoyo que los no oficialistas dieron al proyecto del gobierno sobre YPF no se condice con su rol de necesario contralor. El comportamiento de los opositores que entusiastas y dóciles corrieron a ponerse del lado del proyecto oficial parece indicar que prevalece en ellos la maquiavélica idea que el fin justifica los medios, traducida en este caso en que YPF debe ser estatal a cualquier precio, y sin importar el atropello que significa este robo. Amplios sectores de la oposición han perdido nuevamente la oportunidad de demostrar que, aún estando de acuerdo con una iniciativa oficial, son capaces de ejercer responsablemente el rol de contralor y contrapeso que les compete. La Nación dice que la recuperación de YPF fue un robo, en un claro alineamiento con la derecha más rancia del reino de España. La Gaceta. Kirchner nos quiere robar a los españoles. La señora Kirchner nos quiere robar a los españoles, y es lo que está haciendo. Y sin importar el atropello que significa este robo. Ya lo estamos viviendo como el secuestro de la alacrana. Esta es una señora de armas tomar, nunca mejor dicho. Esta es una señora de armas tomar, nunca mejor dicho. Y sin importar el atropello que significa este robo. Lo que defienden estos medios son los recortes neoliberales que aplica Rajoy. Esta semana le tocó el turno a Sanidad y Educación. Justamente lo que Rajoy en campaña prometía no tocar. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo la sanidad y la educación, salvo la sanidad y la educación donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. Donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. Nosotros no vamos a reducir el gasto social. El gobierno del premier Mariano Rajoy ha decidido ahorrar 10.000 millones de euros más. ¿Dónde va a llevarse a cabo ese ahorro? En el sistema de salud y en la educación públicas. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo la sanidad y la educación. Bien, estos días apareció la palabra cipallo bastante fácilmente. Bueno, y ahora mismo que esto como que están alineados con... ¿Están alineados? ¿Hay cipallismo o es lo mismo? ¿O hay un colo transversal, digamos, que es el capitalismo? Es una mezcla de cosas. Creo que siempre la nación ha representado una visión de la economía, de la vida argentina, ligada a una extranjerización. Sobre todo la nación de los últimos 30 o 40 años ha ido girando más a un encuentro entre un ultraliberalismo y un conservadurismo de matriz Opus Dei. Fíjense que en términos de los debates sobre la asignación universal, o sea, el fallo de la Corte Suprema respecto a permitir el aborto en caso de violación, la posición de la nación ha sido Opus Dei 100%. En el terreno económico defiende una posición ultraliberal y defiende también la lógica de un capitalismo que es equivalente al capitalismo español. El concepto de ajuste, el concepto que el costo lo tiene que pagar la salud, la educación, el sector más desprotegido de la sociedad. Defienden sus intereses, defienden esa lógica, me parece. A mí no me sorprende, la verdad que está bien. Hasta diría que es el más honesto de los medios de comunicación, porque el Clarín suele jugar cada vez menos, porque cada vez es más farcesca su manera de expresarse, pero siempre jugó un papel de defender el desarrollo, lo nacional, etcétera, etcétera. Y la nación fue más consecuente, ultraliberal, neoliberal, y la verdad la tiene la extranjerización económica. Vos sabés que corren peligro de quedarse solos, incluso sin el apoyo de los españoles. Porque, a ver, vieron que hay una discusión sobre de quién es Repsol, ¿no? Hay ya algunas voces en España que dicen, bueno, esto no es español, en realidad. Y no se sabe exactamente la composición, porque hay paraísos fiscales y qué sé yo. La versión que tengo acá, por ejemplo, que hay un 42% de fondos de inversión extranjeros. ¿Sí? Sí. Esos fondos de inversión extranjeros, más allá de qué... Seip y Morgan anda metido por ahí también, ¿no? Sí, sí. Y si a eso le sumás el casi 10% de los mexicanos, te estarías pasando el 50%. Pero bueno, sea lo que sea, hay una parte muy importante que no es española. Pero hay un director, ¿sí? Esto me lo cuenta. Un periodista español con el que compartimos información habitualmente, ¿sí? Que habló con uno de los directores que representa a los inversores minoristas españoles y a los fondos de pensión y fondos comunes de inversión españoles que tienen una participación bastante importante, exactamente del 9,9%. Dice que este director, discutiendo con Bruffo, le dijo que no había que hacerle juicio a Argentina. Entonces, le daba tres razones. Primero que, dice, si le hacemos juicio a Argentina, nos vamos a quedar afuera del negocio de petróleo y gas no tradicional. ¿Sí? Hay tres potencias en el mundo. Una es China, que obviamente no privatiza esas cosas, ¿sí? O sea, lo de los chinos, lo van a explotar los chinos. Otra es Estados Unidos, donde ya, como se descubrió hace unos años, está distribuido el negocio, la mayoría entre empresas norteamericanas, y alguna inglesa, y después Argentina. ¿Sí? Entonces, este director español le dice, nosotros tenemos que entrar a Vaca Muerta, este negocio enorme que hay en Argentina, no les podemos hacer juicio. Después le decía, el otro, tres razones le daba. La segunda razón era que, bueno, con Cristina por las malas, mejor no. Dice, ¿por qué no negociamos? A ver si por ahí sacamos unos pesos. Y después daba el caso de Bolivia, que yo lo fui a leer lo que pasó Repsol en Bolivia. En 2006, cuando se reforma la constitución de Bolivia, y pasa todos los hidrocarburos al Estado boliviano, inmediatamente amenazan. Toda esta hojarasca ocurrió lo mismo con Bolivia. Los españoles amenazando con hacer juicio. Entonces, Evo Morales hace una actuación donde dice, las empresas que nos hagan juicio no van a poder ser asociadas luego a nuestros para explotar el gas. 48 horas después, el entonces presidente de Repsol, Luis García Sánchez, respondió, Repsol no tiene intención de recurrir a un arbitraje internacional. Es decir, que guarda que en una o dos semanas, Repsol no diga que no nos van a hacer juicio y quede solamente la Nación pidiendo juicio. Chiquito, ¿quién más cortito? No, yo estaba pensando en esto del apoyo que tuvo de los partidos políticos, esta medida. Se habla muy livianamente a veces de la política y las corporaciones, como si fuera una especie de entelequia, como si eso no ocurriera. Y me parece que este tipo de decisiones marcan esta cuestión de cuando hay una decisión de la política, se mete al ring a discutir a las corporaciones. Cuando la política es chiquitita, queda fácilmente cooptable por este poder corporativo, de negocios o ideológico. Pero cuando la política dice, vamos a jugar en serio, meten el ring a las corporaciones a pelear y le puede ganar. Me parece que esa es la enseñanza también de este tipo de medidas. Y hoy, bueno, esto de YPF, ni hablar, digamos. Es como la enseñanza grande para quienes en algún momento quieran, digamos, manejar este país. Bien, vamos a la patria twitera, segunda parte. Dos, así. La patria twitera. Twitter de un falso. Héctor Magneto. ¿Qué Fondo Monetario Internacional tibio? Es incapaz de calificar de escandalosa la escandalosa expropiación de YPF como extraño a Nup Singh. Diario La Nación. Para el Fondo Monetario Internacional, la disputa entre la Argentina y España por YPF es un problema bilateral. Twitter de Martín Espinosa. El diputado Olmedo despotricando en América 24 contra la tenencia de plantas de droga. Sí, también es del PRO. Usted fíjese una cuestión donde se plantea que usted va a poder cultivar la droga en su casa. Haga la hipótesis de este diálogo. El padre con el hijo, el padre le pide al hijo, vení, hijo, reguemos la plantita que está en el fondo de la casa porque esta noche tenemos una cena y no sé si nos va a alcanzar la droga para todo. Porque esta noche tenemos una cena y no sé si nos va a alcanzar la droga para todo. Twitter de Alan Funes. Ayer veía cómo Héctor Timerman le tapaba la boca a Bernardo Neustadt en una vieja emisión de Hora Clave. El programa del doctor Grondona. Entre la memoria y el olvido prefiero el olvido. Vos tenés un papá que fue torturado. Sí. Y yo no te veo con odio. ¿Eh? No te veo con odio. Yo creo que no hay odio. Yo creo que vos, Bernardo, ves de alguna manera un odio que no está presente, ¿no? Y por eso vos apelás a slogans que creo que te fueron muy exitosos en toda tu carrera. Carrera que he seguido de por sí. Vos decís, odio el odio, amo el amor. Alguien me dijo, también podría decir, reacciona, no me abandona. Son slogans, pero no son ideas profundas. No me juzgues. No, no te juzgo. Porque como ustedes lo complican mucho, yo lo simplifico. Claro, ese también es un slogan. Porque creo que la vida, o sea, la historia, la política, no es simple, es compleja. Por eso seguí odiando. No te veo con odio. Pero si yo no odio, si vos lo acabas de decir. Pero yo lo que quiero es que haya justicia. Si vos querés, y digo también, que sigamos revisando la historia, no hay ningún inconveniente, revisemos toda la historia. España tuvo un millón de muertos y 40 años de franco. Y no levanta la alfombra para ver el pasado. Y está en el pacto de la Moncloa. ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? Ah, me parece maravilloso. ¿Quieres explicar algo? Bueno, es lo mejor a España que a nosotros. Pero importa, bueno, pero también le digo mejor a otros países que sí han juzgado que a nosotros. A nosotros nos fue mal. Entonces no le podemos echar la culpa de que a nosotros nos fue mal a que haya un grupo de gente que no es minoritario, por cierto, que busque la justicia. Porque acá hay algo, Bernardo, que no hay tal vez en España. Acá hay 500 chicos desaparecidos todavía. ¿No te preocupa que haya 500 hijos desaparecidos? Haría lo imposible por ellos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué se haría lo imposible? No hagamos lo posible. No quiero revisar el pasado. Hoy hay 500 chicos desaparecidos, Bernardo. No quiero perder, claro, no quiero perder tiempo. El basta ya tiene que ser para todos, no para algunos. Bernardo, gracias por venir. No, a ustedes. Bien. Qué bueno, ¿eh? Qué plato pesado. ¿Cómo estaría Bernardo en estos días? Por favor. Está igual que antes. Bien, nadie quiere decir nada, me voy a un corte inmediatamente. ¿A alguien le gustó algo? No le gustó nada. No, el gracias Bernardo de Grondona, con una consideración, gracias Bernardo. O sea, de discípulo, maestro, ¿no? Sí, y vimos la coherencia de Héctor Timmerman. Eso fue hace ocho años, en 2004. Y vimos al tipo que fue el icono del periodismo independiente durante 20, 30 años en la Argentina. Sí, que suena patético escucharlo ahora, pero que en su momento era como la regla de oro de la televisión. El que marcaba la agenda, el que marcaba los temas, el que marcaba la opinión pública. Y que cuando faltaba, Menem conducía ese programa. Así es, claro. Porque quiero decir una cosa muy chiquitita. El voto de Menem, si llega a ser a favor en el Senado, duele. No es una tontería. Duele que lo haga. Porque es una risa a lo que ese señor hizo antes. Entonces, ojalá salga con todo el apoyo lo de la expropiación, pero el voto de Menem, si llega a ser positivo, duele. Pero en realidad es lo que hizo Menem siempre, digamos. Es la cultura menemista del simulacro. Es decir, una cámara que lo está enfocando robando y él dice, yo no estoy robando. Así que, digamos, a mí no entiendo lo que vos decís. Digo, sí, sí, es violento. Porque ensucia. Ensucia algo heroico. Sí, ensucia, pero no va a arruinar la fiesta. No, 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 pero lo ensucia. Yo ese señor lo quiero... Sí, pero suma uno. A veces ese voto ayudó a resolverlo. Lo demarcó del Poldo, resolvió ese voto. Bueno, a mí me molesta. Está tremendo. También el voto de Menem me molesta. Bueno, vamos a un corte y ya vamos a ver vos, José Chico. Yo solo quiero hacerte el amor Y caminando un rato bajo el sol Y de este momento a otro te diré Que tengo que dejarte otra vez Pero estaré en los puntos hasta el amanecer Yo tomo el tren que sale a la hora dieciséis Y de este momento a éxito Y de este momento a la historia Y de este momento a lo que más ve, Para vivir una luz Y de este momento a continuación Que se encuentran en las mismas Y de este momento a la vista